Los que creen en él, que no se pierdan, sino que tengan su vida eterna. Muy bien, mi amor. ¿Y en dónde está el mundo espiritual? El mundo espiritual forma parte de nuestro mundo, aunque no lo veamos. Y en esa dimensión es donde habitan. Ángeles y demonios. ¿A mí qué me importa, papá? Yo no quiero ser como vos. Lo único que te digo es que nunca estás cuando tus hijos te necesitan. ¿Tu papá te dejó solito? ¿Y ahora te vas adentro a llorar hasta que vuelvas? Juntos la vamos a pasar genial. Bienvenido al rock and roll. Olivares, si usted no se encamina le voy a garantizar que su estadía va a ser una pesadilla. Te vas a la vida imposible. Vamos a ver si puede. ¿Qué clase de pacto? ¿Le vendió la alma al diablo? Dios no me va a dar lo que yo quiero. Así que Jesús siga tocando a la puerta. Que yo voy a seguir tocando rock and roll. Creo que Pablo está metido en cosas de ocultismo. Pablo, ¿en qué andas metido? ¿Qué te importa? ¡Dejame en paz! Decime, necesitas ayuda. Podríamos hablar con el pastor. ¡Basta con eso! ¿Ok? Es tu pastor, tu iglesia, tus rollos. Yo ya elegí otro camino. En ese camino que vos transitás, no se puede estar en el medio. Tu palabra dice que yo y mi casa seremos salvos. Salva a mi hijo.